Ahora, bendiciones, bendiciones a cada uno de los que están conectándose ahí y que han cogido este tiempo para estar escuchando esta gran oportunidad y esta aventura que Farmacy tiene para Perú muy pronto. Para los que no me conocen, mi nombre es Sandra Ayala, soy directora ahora de este equipo de Undercover Team airoglobal internacional presidente. Tenemos más nombres que títulos, digo, tenemos más apellidos que nombres porque somos el equipo más grande y el equipo presidente en muchos de los 35 países que estamos ahora como número uno. Así que si alguien te invitó, dale las gracias que te haya invitado a este Zoom porque perteneces y vas a pertenecer al mejor equipo que va a tener Perú en estos momentos. Así que vamos a comenzar. Hoy voy a estar hablándote un poco de la presentación de negocio que va a estar llegando a Perú. Hay unas cositas que no voy a poder decirles porque todavía el corporativo y a nadie le ha bajado esto. Bien importante eso. Que sepa que todavía el corporativo y a nadie le ha bajado alguna información que ustedes digan. Pero Sandra, yo estoy escuchando. No, 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 no. No se deben llevar por los rumores. Déjense llevar por su líder. Y eso es bien importante que tú te dejes llevar por tu líder. ¿Ok? Por la persona que te invitó a este Zoom. Por la persona que dijo, mira, voy a presentarle esta oportunidad a esta persona que sé que va a ser de bendición. Y entonces, comenzamos. Rapidito aquí. Cada uno de nosotros, donde debemos de saber, y las invitadas deben de saber de dónde surge Pharmacy. ¿Verdad? ¿Quién fue el fundador y el causante de que Pharmacy esté ya pronto llegando a Perú, pero que en estos momentos podemos ya estar dentro de la compañía? Eso es lo más brutal. Pues, el fundador fue Dr. Sebetuna, fundador, uno de los primeros médicos en Turquía, fundador de Pharmacy hace más de 72 años. Es una empresa familiar, es una herencia familiar, es económicamente autosustentable, sin dependencia económica de la banca internacional, sin accionistas externos, mis amores. Entonces, el Dr. Sebetuna fallece en el 2017, dejándole a su tercera generación, la primera, segunda generación, dejándole el legado que había plantado en Turquía. Y esas dos personas que están ahora liderando esta compañía de más de 35 países, ahora mismo Pharmacy, es Sinatuna como CEO de la compañía, y Enretuna como presidente de la compañía. Así que, Sinatuna va a estar encargado del mercado de Perú, como está encargado del mercado de España, de México, y encargado también de Colombia, ¿ok? Así que, van a tener uno de los Tunas por allá, es espectacularmente accesible a cada uno de nosotros, ¿ok? Esta compañía no le debe un solo centavo a ninguna banca internacional, no le debe llamar a nadie. Ahora mismo han invertido sobre más de 50 millones de dólares en el nuevo almacén que está en la sede en Miami, Florida, en Estados Unidos, y ha invertido miles de millones de dólares en el almacén de Colombia, que es el que va a suplirle a Perú. ¡Qué brutal! ¿Ustedes saben lo que es eso? Eso está espectacularmente. Ya ustedes saben de dónde van a llegar sus productos y van a llegar sumamente rápidos a sus hogares. Pero esta compañía tiene unas reglas de oro. Sandra, ¿qué es una regla de oro? Nuestro fundador médico y químico, farmacéutico, él nos dejó unas reglas de oro para que estos productos sean mucho mejor que cualquier otro producto en el mercado ahora mismo de la red de mercadeo, ¿ok? Tenemos una gama de productos donde es libre de parabenos, de sulfato, de estalato, no son aprobados con animales, no utilizan plantas de peligro de extinción, no GMO, ¿ok? Mire, gente, son los mejores productos limpios que ustedes pueden ofrecer a un cliente. Y cuando nosotros hacemos un negocio, nosotros queremos saber dos cosas del negocio. Primero, ¿cuánto me voy a ganar? Y eso se lo voy a decir ahorita. Y segundo, ¿qué calidad de producto yo le voy a ofrecer a quiénes? A mis clientes y a las personas que van a ser mis líderes y mis pilares en mi primera generación. No es así, ¿verdad que sí? Siempre estamos pensando en eso. ¿Cuánto me voy a ganar? ¿Y cómo son los productos? Y si esos productos son productos que sean buenos para mis clientes. Y le tengo que decir que tenemos unos productos excelentes. Como le dije, no parabenos, no sulfato, no estalato, no es aprobado con animales, no utilizamos plantas de peligro de extinción, no GMO, estamos avalados por ALA en Turquía. Somos los mejores, no sulfato, somos los mejores productos en todas las primeras 100 compañías del rey de mercadeo ahora mismo. ¿Ok? Así que nosotros tenemos estas reglas de oro para que ustedes las conozcan. Sandra, ¿cómo es nuestras facilidades y nuestras interacciones allá en Turquía? Pues mira, quiero que sepas que ya por tres ocasiones me he ganado e ir a Turquía a ver las facilidades y he ido por dos ocasiones y me he quedado impresionante cada vez que voy. En la primera vez era como que esto no sé ni cómo dejárselo saber a mi equipo y a las personas a quienes yo les voy a hablar porque esto está tan brutal que no va a haber palabras que yo utilice para describir estas instalaciones en Europa. Son las instalaciones más grandes en Europa. Son unas instalaciones con un ambiente amigable. Son unas fábricas construidas de más de 300.000 metros cuadrados. Esto que ustedes ven ahí son solamente menos las oficinas. Oficinas, todo lo que tiene que ver con papelería, todo lo que tiene que ver con festejos, solamente son las oficinas administrativas. Todo lo demás, todo es fábricas y fábricas más fábricas, la fábrica más grande. ¿Por qué? En esta fábrica de nosotros confeccionamos todos los productos. Nosotros hacemos todas las formulaciones. Nosotros tenemos robots haciendo las mezclas de nuestras formulaciones. Nosotros cultivamos todo lo que utilizamos en esas formulaciones. Si necesitamos productos, perdóname, si necesitamos frutas, vegetales, lo que sea, lo cultivamos. Nosotros tenemos manantiales debajo de nuestras fábricas para utilizar la mejor calidad de agua en nuestros productos. Nosotros confeccionamos el bote, nosotros confeccionamos el label, la caja, la formulación, todo, todo en estas instalaciones que son más grandes. Son las instalaciones más grandes de fábricas que existen en Europa. Y si ustedes no saben, cuando ustedes vienen un producto de Europa, es un producto limpio, porque en Europa solamente ellos utilizan menos de 30 químicos para todos sus productos que confeccionan allá. No sé si han oído esteticistas y si hay dentro de las 135 personas que están conectadas, hay un esteticista. Muchas de las esteticistas no se casan con ningún producto, a menos que no sea un producto europeo. ¿Por qué? Porque el producto europeo es mucho más limpio para ponérselo a poner a nuestras clientes en su rostro y en su cuerpo. Quiero que sepan eso, que cuando usted vaya a ofrecer ese producto, vaya a estar ofreciendo un producto de calidad, no un producto cualquiera, no cualquier producto, es el que usted va a tener en las manos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es Farmacy? Mira, nosotros somos número uno, la compañía número uno de venta directa en todo Turquía. Turquía no es, ah, ¿por qué Turquía así pequeña? No, Turquía es uno de los territorios más grandes. Ellos tienen, miren, cuando yo fui la última vez, dije, bueno, voy a estar estos nueve días que me pagó la compañía en Turquía, pero quiero estar nueve, diez días adicionar, visitando otros lugares que me quedan, ¿verdad? Ahí en Turquía. Y yo fui a Esmirna, eso es inmensamente grande. Pero también fui a Cappadocia, donde nos montamos los globos, donde Farmacy nos llevó a montarnos en esos globos espectaculares, porque cuando tú entras a Farmacy, si eres uno de estos que te vas a convertir fundadora o fundador de Farmacy en Perú, tengo que decirle que los fundadores, no sé, ¿verdad?, cómo va a ser la dinámica allá en Perú, pero solamente selectivos van a poderse ganar ese viaje a Turquía para ver las facilidades. Montarte en el globo de ir a Cappadocia, ir debajo del puente de las novelas, viajar con ellos, son nueve días, son nueve días de vacaciones donde tú los vas a disfrutar y a su vez vas a estar haciendo contenido para tus redes y para todas las personas. Y sepan cuán grande es esta compañía para ti. Y me quedaría corta si hablara sobre lo que yo vi allá en Turquía. Estamos en más de 35 países ahora de venta directa. Somos más de 4 millones de beauty influence, más de 4 millones. Nuevos productos cada año, 250 nuevos productos cada año. Mire, gente, esto no es cualquier red de mercadeo que hacen una fiesta grandísima anualmente para enseñar de 3 productitos, 3 productitos nuevos al año de esta compañía. No, mi gente. Esta compañía tiene más de 250 productos nuevos al año. Al año. Todos los meses salen 2, 3, 4, 5, 6, 7 productos nuevos para darle una mejor exposición para nuestros clientes, para que nuestros clientes tengan la versatilidad de poder probar diferentes productos nuevos que están llegando a nuestra mesa. Y eso va a pasar en Perú. Somos número 28 compañías de venta directa en el mundo entero. Entre las primeras 100 compañías de venta directa somos número 28. Competimos con el Global Directo Sales New. Esa es una competencia que solamente ellos hacen la competencia en las primeras 100 compañías. Y ahí evalúan todo plan de compensación, evalúan todo crecimiento, evalúan los productos, todo. Y solamente estar 5 años, que se acaba de cumplir en febrero, 5 años de estar en Estados Unidos, porque llevamos más de 72 años, pero 5 años de establecernos en Estados Unidos y estar en el número 28, la compañía de venta directa en el número 28, entre las primeras 100, eso ahí dice mucho que decir de nuestra compañía. Porque para tú competir con el Directo Global Sales New, tú necesitas estar establecido en Estados Unidos. Y solamente con 5 años, con 5 años, estamos en el número 28, gente. Eso hay mucho que decir de esta compañía. Estamos compitiendo con compañías grandísimas que llevan 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 años y somos el número 28. Estamos dando cátedra. Esperamos, ¿verdad? Estar en el 2025 número 1 en la compañía. Y eso lo vamos a hacer que todos los 35 países de venta directa, haciendo que la gente conozcan de este producto. Y ustedes están dando un paso adelante. Cuando digo un paso adelante, usted no espere que esto llegue a Perú. Porque tengo que decirle, no, es que lo voy a decir ahora, se lo voy a decir ahorita, al terminar. Para que ustedes vean todas las personas que han decidido decir, yo quiero estar primero en esto. Son 1,500 más empleados a nivel global. Son más de, miren, hay más de 1,500 empleados trabajando para nosotros. Nosotros tenemos una red de mercadeo. Nosotros somos dueños de esta compañía. Nosotros compramos una franquicia por un mínimo inicio. O sea, una inversión mínima. Porque si ahora mismo tú quieres comprar una franquicia, vamos a poner, por si yo no sé si en Perú lo hay, pero vamos a poner una franquicia de McDonald's. ¿Ustedes saben cuánto cuesta una franquicia de McDonald's? Alguien que me escriba por ahí, ¿cuánto cuesta una franquicia de McDonald's ahora mismo? No lo voy a decir hasta que alguien me lo escriba. Y somos el número uno de compañía en el mayor pago de venta directa. Somos la compañía que más pagamos en nuestras comisiones y en nuestras ventas directas. Así que eso lo tienes que ya ver escrito ahí para cuando tú te sientes con alguien, tú sepas lo que le vas a hablar a esa persona y que tú tengas evidencia de lo que Farmacy va a hacer en tu vida. Y no en la tuya, sino en todas las personas a quienes tú vas a tocar. Entonces, vamos por aquí. ¿Qué ofrece también Farmacy? Pues mira, este es uno de los kits más vendidos en Farmacy. Se llama Reviven. Este es uno de los kits donde es para crecimiento de cabello. Cuando a las personas se les cae el cabello, ¿sabes que muchas de las personas carecen de caída de cabello? Pues este es uno de los sets que más se vende en todos los países que ya han abierto. Tiene ajo, capicir, que te ayuda para el crecimiento de cabello, te ayuda a detener esa caída y estimular ese crecimiento de cabello que se vea fortalecido. Te nutre el cuero cabelludo y ayuda a controlar la capacidad de sequedad. Este es uno solo de los productos que te puedo hablar de la compañía. Estos son testimonios dentro de los mismos Beauty Influences y clientes que han utilizado ese producto y como se han visto que ha crecido el cabello y ha hecho una fortaleza espectacular en el cabello. También tenemos, ¿qué más ofrecemos? Mira, líneas de cuidado facial. Tenemos toda la gama de cuidado facial. ¿Estamos hablando de qué? Mira, para personas que tienen psoriasis, dermatitis, rosácea, tienen acné crónico, tienen grasa en la piel normal, seco, antienvejecimiento, que no tienen firmeza en su piel. Nosotros tenemos todos esos productos para bendecir la vida de cada uno de tus clientes. Lo mejor que es toda la línea de nosotros de cuidado facial es vegana. Esta línea en particular es para antienvejecimiento, que contiene retinores. Retinores se utilizan en la noche, ¿ok? Antes de dormir para poder ayudarte. ¿En qué? En tu piel. Tiene vitamina C, combate las arrugas, las líneas finas. Te ayuda a reafirmar la piel flaxia. Y es número uno para la piel madura. Ahora, muchas de las personas por ahí siempre están buscando que voy a utilizar, Sandra, para mí que tengo 50, tengo 60 años. ¿Tú crees que hay algo? La gente de 60, 70, 80 se creen que no hay nada que pueden ayudar a compartir eso. Sí lo hay, gente. ¿Ok? Así que nosotros lo tenemos. Estos han sido algunos de los testimonios también, usando la línea de Result Facebook, que la puedes comenzar a usar desde los 30, 35 años en adelante. Y para controlar en antienvejecimiento, hay otra línea que se llama Agent Reverse, que la pueden utilizar de los 20, 25 años o más. Así que nosotros tenemos aquí para todo. Esto que está aquí, sé que a muchos de ustedes les van a gustar. ¿Por qué? Porque nosotros, mira, mejor muerta que sencilla. Yo no sé si en Perú dicen ese refrán, pero aquí en Estados Unidos dicen, mejor muerta que sencilla. Mira, me pongo un listín hasta botar la basura en mi casa, para que cuando alguien me vea, ¿sabes? El logo esté representada. Pues muchos de nosotros siempre estamos buscando como que levantar el párpado, que no se nos vean las arruguitas, las bolsitas, y queremos seguir a ir a dónde. Mira, ponernos un botox. Y el botox es como, mira, con una inyección, ¿verdad? Y eso, pues, tú sabes, yo tengo que contarle que una prima mía la invitaron a una boda que ella quería ir sumamente regia. Mire, gente, ella se fue a hacerse un botox con uno de los mejores médicos en Puerto Rico. O sea, el top de los médicos en Puerto Rico. Y ella fue y se hizo un botox en los párpados. Quiero que ustedes sepan que no pudo ir a la boda. ¿Saben por qué? Porque se le cayó un párpado. Le pusieron el botox y se le cayó un párpado. Ella no podía ir a ver. Estaba así. No puedo ir ni a la boda. ¿De qué pagó tanto? Porque inyectarte un botox es mucho dinero, gente. Mucho dinero. Aquí en nuestro país es mucho dinero. Así que, ya tú no tienes que ir a buscar un botox de inyección. Nosotros tenemos el botox para ti. Este producto lo llamamos el botox porque es una fórmula con extracto de pactón que estimula la espina y el colágeno que ayuda a rellenar y tensar las líneas finas y arrugas al instante. Un minuto, tú lo aplicas aquí y te quedas quietecita. Y tú vas a sentir que esto empieza. Una cosa impresionante. Ayuda a recargar las células y aumentar la producción de colágeno. Miren, no un 10%, no un 20%, no un 30%, no un 50%, un 67% para una apariencia más juvenil. ¿Cuántos queremos el botox? ¿Cuántos se lo vendí ahí en Perú? Todos queremos el botox. Yo tengo el mío. Mientras lo vas utilizando ese producto, porque es un producto que te dura de 6 a 8 horas. Si tú quieres ir a una fiesta y aparentar que te ves espectacular ese día, lo puedes utilizar. Pero mientras lo vas utilizando el tratamiento, más efecto va a ser eso. ¿Ok? Sí o sí. Así que tenemos el mejor producto en nuestras manos. Y esos son algunos productitos que les estoy hablando, porque hoy no voy a hablar de todos los productos que tenemos en nuestra pharmacy, sino de algunos que van a impactar la vida de tus clientes y las personas que van a estar contigo juntamente con esta aventura. Miren los maquillajes. Yo tengo que decirles que esto es otra cosa. Gente, esto es una cosa. Esto es otra cosa porque los maquillajes de nosotros cambiaron. Sus formulaciones cambiaron. Las formulaciones de nosotros ahora mismo se llaman Skin Care Makeup. Cuidado facial, maquillaje. Ay, Sandra, pero ¿qué es eso? Es una formulación nueva, 2.0 Pharmacy. Es una formulación híbrida. Es una formulación donde mientras tú te estás maquillando, te va a ayudar a tu piel. Obviamente, te tienes que lavar tu rostro, tienes un cuidado facial, pero imagínate ponerte un maquillaje que a su vez te está ayudando a que tu piel se vea y luzca mucho mejor. ¿Cuántos de ustedes han utilizado en el pasado maquillaje que tiene un montón de plomos? Que le hacen manchas, que le hacen imperfecciones en la cara, ¿verdad que sí? Y a veces decimos, pero ¿por qué me salen estos granitos? ¿Por qué me salen estas manchas? Porque a veces utilizamos productos incorrectos en nuestra piel. Y está ahí tú para bendecir la vida de esas mujeres y clientes y decirle, siéntate, vamos a consultar tu piel. Voy a preguntar, ¿qué usas? ¿Cómo lo usas? Déjame ver. Vamos a ver los ingredientes. Oh, perfecto. Y empiezas a hacer esa consulta y esa consulta se convierte un cliente y ese cliente se convierte un beauty influence porque dice, hello. No, 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 espérate Carla, yo necesito vender estos productos. Yo necesito ser parte de este equipo tuyo porque si a ti te va bien, a mí me va a ir súper bien. ¿Ok? Por eso es que es bueno siempre recomendar nuestra calidad de producto y poder decir a las personas cuán bueno es nuestro producto, cuán beneficioso va a ser eso para ellos. ¿Ok? Así que muchas de nuestras V.I., estos son maquillajes bien, bien, viejos de las formulaciones anteriores, pero la próxima vez les prometo tener fotos de maquillajes nuevos para que ustedes vean. Bueno, miren el mío. No sé si lo pueden ver, pero ahorita lo ven. Ok, nueve formas de ganar, ahora es que viene, apunta, porque ya yo te dije la calidad del producto y te quise empezar con eso, pero yo te voy a decir ahora, ¿cuáles son esas nueve formas de yo ganar, Sandra, y que yo pueda decir sí a esta oportunidad? Esto va a ser un inicio explosivo, un autoconsumo y construyendo tu imperio. Y lo primero es que la compañía te felicita por empezar con la compañía. Ahora mismo ustedes han tenido el privilegio que no ha tenido ninguna de las primeras 35 compañías que han abierto. Solamente han tenido el privilegio Brasil, Londres y Perú. Brasil, Londres y Perú. Sandra, ¿cuál es el beneficio? El que te puedes pre-registrar completamente gratis y puedes comenzar a construir tu equipo y a tener algo sólido de cómo hablarle a las personas que van a estar contigo, ya sea en venta cliente o ya sea en construcción de equipo. Nosotros no tuvimos esa bendición. Nosotros estábamos así, nosotros teníamos una libreta o el teléfono. Ay, el nombre de fulana sí, me dijo que sí. Ay, fulanita me dijo que sí. Ay, ella me dijo que sí, cuando esto llegue me dijo que sí. Ay, la otra sí. Y cuando tú venías a ver, tenías una lista ahí como de 100 personas, 300, 400 personas, pero cuando llegaba el día, esas 400 personas, ¿dónde estaban? Mira, hoy empezamos el negocio, coqui. Mira, hoy empezamos el negocio, coqui. Hoy nadie te ha contestado. Nadie. ¿Verdad que sí? Pues ahora tenemos la bendición que estamos capacitando, entrenando, y las personas ven que su cuenta, donde está su nombre, su número de vial, y ya tienen más confianza de ofrecer el producto y ofrecer esta oportunidad. Y tienen un paso más adelante de cualquiera que se vaya a registrar cuando esto comience. Dice, si tú eres aquí ahora mismo invitado, mira, esa persona que te invitó a darle caso. ¿Sabes por qué? Porque es mejor brincar el charco, secarte y llegar a tiempo. ¿Ok? Sí o sí. Entonces, vamos a comenzar. Mucho dinero. Aquí Farmacy tiene mucho dinero para dar. Y es una de las cosas que voy a estar hablando. No está el programa de bienven... Perdóname, no está el programa del plan de compensación de Perú, pero vamos a darle un más o menos de lo que usted puede encontrar en su plan de compensación. La compañía... Hay un programa que se llama de bienvenida. Programa de bienvenida, eso quiere decir que la compañía te va a estar felicitando en tus primeros cuatro meses, pero siempre están felicitando, gente. Piensa eso. Lo que pasa es que en los primeros cuatro meses la compañía te va a decir felicidades. Estás logrando subir de nivel. Y cada mes te va a dar un reto para que subas de nivel. Pero yo estoy más que segura que los que comiencen ahora, ya su primer mes está ganado. Está ganado. Sandra, pero yo no he invertido nada. Yo no he comprado en kit de inicio. No tienes que comprarlo. No, entras completamente gratis. Ya con eso hiciste el primer paso. Sí o sí. Hiciste el primer paso para decir, yo quiero pertenecer a esta gran compañía. ¿Ok? Entonces, vamos a la segunda forma de que yo voy a generar dinero. Esta compañía tiene varias formas de generar en la venta. Cuando a mí me ofrecieron esto en el 2020, justamente para el COVID. Marzo 16 fue el COVID, 27 de mayo yo entré. 27 de mayo, abril, marzo, abril y mayo. Tres meses después del COVID, donde no podía salir, donde mi esposo y yo tenemos un negocio de una escuela de música que tuvimos que cerrar. Estuvimos más de cuatro o cinco meses sin generar un solo centavo. Pero, ¿qué? Tenía que pagar la luz, el agua, la comida. Yo tenía que pagar todo, todo. Todas las deudas tuve que pagarla sin un centavo. ¿Ok? Cuando me ofrecieron esta oportunidad, que solamente me dijeron el margen de ganancia que yo iba a tener cuando yo vendiera un solo producto. ¿Ok? Y repita conmigo, un solo producto. Ok, otra vez. Un solo producto. Gente, yo no estoy hablando que en esta compañía usted tiene que tener, ay mira, tiene que ser unos dos mil soles para que te den el 50%. No, en un solo producto puede ganarte un tres, un 50%, hasta más. Y cuando digo hasta más, porque ahorita le voy a explicar cuál es el más. Y esta compañía está tan brutal que puedes comenzar con un producto y ese producto te dan el 50%. No tienes que hacer una cantidad para poder ganar el 50%. Cuando me ofrecieron eso, le digo, ¿sabes qué? Entonces, no me hables de más nada, no quiero saber más nada del plan de compensación. Que tú me digas a mí, que solamente yo compraré este list y a mí me van a dar un 30%. O yo comprando el facial me van a dar un 50%. Con eso me bastizora. Porque eso es demasiado para mí en mis 27 años como red de mercadeo. Entonces, yo no llevo los otros días. Yo llevo 27 años en red de mercadeo. Mi penúltima red de mercadeo tuve 10 años. Esa red ya no está. Por eso que no estoy en esa red. Porque esa red, después de 39 años, se fue. Yo estuve 10 años nada más con esa red de mercadeo. Y en esa red hice mucho dinero. Me gané un Mustang convertible, que lo tengo todavía, del 2012. Me gané un Mercedes, me gané de joyas, de diamantes. Viajé sobre más de 17 destinos en todo Estados Unidos e internacionalmente. Me gané muchas cosas. Me gané amigos, me gané clientes, me gané una cartera de clientes. Además, 600 clientas mías. Yo gané muchísimo esa compañía. Pero ustedes saben qué es lo que esa compañía. Esta tiene y ella no tenía. Era que yo tenía que vender sobre 500 a 1.500 dólares para tener el 50%. Dólares US. Por eso que cuando me ofrecen esta compañía, yo digo, yo no tengo que pensarlo. Yo tuve 10 años dedicándome a esa otra compañía. Y tuve un montón de directoras. Pero tenía que ser 500 si llegaba VIP o 1.500 si no era VIP para yo tener el 50%. No sé si me están entendiendo. Si me están entendiendo, póngame en sí, por favor. Póngame en sí, Sandra, te estoy entendiendo. Así que ustedes van a tener el beneficio de tener la línea de Pharmacy, Dr. C. Tuna y Nutrición. La Nutrición toda es vegano excepto el colágeno que es hidrolisado tipo 1, tipo 2, tipo 3, viene de la vaca. Pero todo lo demás es vegano. Estamos dándole un mejor producto. ¿Ok? Y siempre, siempre, hay algo que siempre le digo a todas las personas que yo le hablo. Nosotros tenemos que ser producto del producto. Si tú no eres producto del producto, usted no va a vender lo que realmente os quiere vender. ¿Qué puede vender? Claro. Claro que puede vender. Porque estos productos se venden hasta solitos, sin tenerlos en las manos. Pero imagínate tú poniéndote un listi. Y decirle, no se transfiere. No se transfiere. No se transfiere. ¿No es más lindo eso? ¿Verdad que sí? Le pueden enseñar un video de cualquier otra persona. Pero cuando esto llegue a las manos de ustedes, que esto abra, usted necesita ser producto del producto. Usted tiene que ser un autoconsumo mensual. Porque muchos de estos productos, ustedes ahora mismo compran en las mega tiendas, mega supermercados. Y usted no quiere ir a un supermercado a comprar ninguno de estos productos. Usted quiere comprar el producto suyo para usted recomendar. ¿Cuántos de ustedes han ido? Y con esto me voy para el próximo. Donde nosotros somos recomendadores. ¿Cuántos de ustedes saben que nosotros somos recomendadores? Déjenme leerla aquí. Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien. ¿Cuántos de ustedes saben que nosotros somos personas recomendadores? Y si saben que ustedes son recomendadores, ¿viste que nacen? Sí, ¿verdad que sí? Sí, todos somos. Nosotros somos recomendadores. Yo quisiera que la que dice Redmi, ¿verdad? O Imilda, me diga así con la cabeza, que ha ido a un restaurante y le ha encantado lo que comió en el restaurante, o se ha comprado una blusa y le ha encantado la blusa, y ha dicho, bella, mira, enseguida nosotros somos, mira, prima, tú no sabes, acabo de ir al restaurante de la esquina, y tú me puedes creer que acabo de probar, no sé cuál es la comida típica de Perú, pero acabo de probarme un pastelillo, que eso rompe la maniqueta. Y cuando me lo comí, yo me sentía que estaba en ese otro lugar haciendo el pastelillo. Y la prima dijo, mamá, yo voy para ahí, yo quiero el pastelillo que tú te comiste, ¿dónde es eso? ¿Ves? Y somos recomendadores, ¿verdad que sí? Muchos de ustedes le han pasado eso, díganme, díganme que no me dejen sola aquí. Ah, ceviche, muy bien, muy rico ceviche. Aquí en Puerto Rico hay un lugar cerca donde yo vivo que ellos hacen ceviche, y lo hacen bien rico también. Imagínate tú recomendándoles mejor ceviche, y que las babas así te salgan. Y esa persona diga, mamá, yo voy pan de sed, yo voy mamacita, yo voy para ahí, a comerme ese ceviche, ¿verdad que sí? Sí, ¿cuánto dinero te dio el que tú recomendaras el ceviche? Cero, completamente cero. ¿Sabes por qué? Porque no es tu negocio, ¿verdad que no es tu negocio? Pues entonces esto es lo que tú te tienes que sentarte y decir, yo necesito ser producto del producto autoconsumo mensualmente, y que toda mi casa tenga olor, y en cada esquina haya un producto de farmacé para cuando una persona entre a mi casa, quiera probarlo. Sí o sí, ok. Yo soy autoconsumo mensual, y me sobrepaso, tengo que decir, si lo hago por catálogo, me sobrepaso de los 500 dólares. Pero eso mismo, yo consumía sin tener farmacé. Yo compraba los detergentes de lavar ropa, de lavar los platos, de lavar el piso, mi pasta dental, mi cuidado facial, mi maquillaje, mi café, mi espirulina, mi multivitamina, todo eso, yo se lo compraba a otra gente. Pues yo dije, no, 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 yo tengo que comprarlo en mi tienda para beneficiarme y para yo tener mis ganancias, y para yo dejarles saber al mundo entero que esto está brutal. Tercer bono, es el bono de clientes, ¿cómo es esto? Esto me gusta. Miren, ¿saben por qué me gusta? Porque te mantienen el mismo descuento. Yo estuve en una compañía, en esa que tuve nueve años, y en la próxima que tuve dos años, donde mis clientes compraban por mi tienda online. ¿Ustedes saben qué es una tienda online? Alguien que me escriba de Perú, ¿qué tienda online ustedes utilizan en Perú? Chain, Ebay, Amazon, alguien que me escriba. Alguien. Alguien que me escriba, sí, alguien que me escriba. Amazon, Mercado Libre, Replay, ok, súper, súper. Mercado Libre, Amazon, Replay, Saga, ay, DHM, Saga también. Ok, perfecto, pues miren. Qué emoción. Esas tiendas nunca cierran, ellos son 24 a 7. ¿Ustedes han visto que ellos han cerrado el 31 de diciembre? ¿Ustedes han visto que han cerrado en un día efectivo? ¿Verdad que no? Pues ustedes mismos van a tener este link, esta tienda suya, personalizada, que va a decir su nombre. Comprando con Carla, comprando con Adit, comprando con Manny, comprando. Y la gente va a ir. Y lo más brutal es que le llega al cliente en su casa. Usted no tiene que empacar, usted no tiene que cobrar nada. Todo lo hace la compañía por ti. Y a ti te llega ese dinero que compró esa persona. Si tú vendiste 300 soles y vendiste un producto del 50%, a ti te va a llegar ahí, en esa wallet, le decimos cuál es el saldo dentro de tu cuenta, en tu oficina virtual, te va a llegar esos 150 soles. Y tú vienes y le transfieres a tu cuenta bancaria. O sea, pero no solamente te van a dar esos 150 soles, no, 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 no. También la compañía te va a dar. Por eso que compraron ellos, te lo van a convertir en puntos. Y esos puntos se van a convertir en dinero. Por eso que esta compañía no solamente te da un 50% de ganancia. Esta compañía, yo siempre he dicho que te da un 100% de la venta directa. Porque cuando vendes un producto al 50%, te da un 50% de ganancia. Pero el otro 50% te lo convierte en puntos y te lo convierte en dinero. ¿Escucharon bien? ¿Me están escuchando? O sea, cada vez que yo doy este plan de negocio, yo me lo vivo y me recluto. Vuelvo y me vuelvo a reclutar. Porque es tan brutal lo que esta compañía tiene para bendecir la vida de ustedes en Perú. Que no hay nada ahora mismo, nada, nada ahora mismo. Tangible, nada, que te pueda dar más de lo que te da esta compañía. Nada, ahora mismo, gente, nada, nada. Y yo sé de planes de compensación. ¿Ok? Se lo digo por experiencia y se lo digo con tanto amor porque yo los amo a todos ustedes, aunque no los conozca ninguno. ¿Saben por qué? Porque primero me amo yo. Y para amarlos a ustedes, me tengo que amar yo primero. Así que, el bono número cuatro es el bono personal. Voy a llegar hasta cinco bonos, nada más, no va a llegar más nada. Este bono personal depende de lo que tú hagas en tu volumen personal. Lo que tú acumulas vendiendo tú, tus ganancias, o sea, tus ventas personales. Ya sea en tu consumo diario mensual o ya sea tus ventas a tus clientes. ¿Ok? Este es un más o menos. No es que va a ser esto. Quizá puede ser, esto es poniendo un número, como que cuatro soles igual a un punto. Cada vez que venda cuatro soles se convierte en un punto. No sé si va a ser así. Solamente quiero dar un ejemplo para que sepan. Después por ahí me estoy diciendo, está Sandra, qué mentirosa. No, no quiero eso. Estoy dando un más o menos de cuánto puede ser equivalente un punto. ¿Cuánto vas a vender para que te den un punto? Esos puntos se convierten en que un porcentaje de bonificación, que es esta tabla que está aquí, desde un cero hasta cinco mil puntos. Y los puntos se pueden hacer como tuyos personales. Este bono es personal. El otro que voy a discutir es en grupo. Pero el personal es que si todo tu equipo juntos llegan a cinco mil puntos y tú tienes más de ciento veinticinco puntos tuyos personales, la compañía te va a dar un veinticinco por ciento multiplicado a tus puntos personales. Entonces, imagínate que yo hice una venta sugerida de catálogo de mil soles. Estoy, alguien está haciéndome gráficos en la presentación. Y ponte que yo hice una venta de mil soles. Ponte que yo hice una venta de mil soles en este mes. Y lo hice todo con el cincuenta por ciento de ganancia. Yo me gané quinientos soles. Los otros quinientos soles son los que yo le pago a la compañía por los productos que yo vendí. Pero esos quinientos se convierten en puntos y esos puntos son los que me van a pagar a mí después de haberme pagado la venta, después de yo cobrar la venta. Este es un bono personal aparte de tu venta. Vendí esto, ya me gané el dinero, pero esto me generó puntos y los puntos se convirtieron en dinero y me dieron dinero por esto también. Quizás no lo vas a entender ahora, relax, no te preocupes, yo no lo entendí el primer día. Porque el primer día yo le dije a la persona, no quiero que me hable de más nada, con la venta del producto ya esto me va a fin y sobra. Después yo miro el pleno de conversión y empiezo a escuchar, a escuchar, a escuchar, a escuchar, a escuchar. Y cuando empezaba a escuchar y a escuchar, mi mente iba más allá. Yo decía, esto es anormal, 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 no puede ser. Y fue tan anormal, que en menos de 24 días me convertí directora de la compañía. Solamente en mi teléfono, en mi teléfono, con mis contactos de mi teléfono. Yo no puse nada en las redes sociales, por tres meses, por tres meses. Y en tres meses ya yo iba por directora SOA, directora URO, que es promoviendo 2 al 25%. Solamente con esto. Aquí yo tenía un montón de contactos y a todo el mundo le envié todo. Yo quiero que sepas que acabo de entrar a una compañía, esto está brutal, tú tienes que verlo, te voy a enviar el video. Quiero que, por favor, me des tu feedback. No sé si lo vas a entender al principio. Quiero que me digas si esto para ti es un wow. Y mire, mucha gente me dijeron no, 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 no. Y ahí yo estaba pensando, no, 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 no. Pero sabía que había alguien que me iba a decir que sí. Y espérese sí. Con paciencia, consistente, determinada, enfocada, apasionada. Y eso ustedes lo pueden lograr porque ustedes están un paso adelante. Ya la compañía existía cuando yo empecé. Ustedes no. Por eso que ustedes tienen la facilidad de poder subir rápidamente en este negocio. En las primeras seis horas. Y cuando digo las primeras seis horas es porque en España, cuando esto comenzó en España, las primeras personas que se hicieron, directoras Esmeralda y Diamante, Oro y Platino, se hicieron entre una hora y seis horas. Y yo les dije que yo me hice directora en 24 días. Ellos se hicieron directores de cuatro frontalidades, de seis frontalidades, de ocho, de doce. En seis horas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis horas. ¿Pero por qué? Porque ellos tuvieron la bendición no completa, igual que ustedes. De poder construir antes de que llegara. Y ustedes tienen una segunda bendición que pueden entrar a las personas antes de que esto llegue. No sé si me están entendiendo. Este bono número cinco, y termino con este bono, es el bono de construir tu equipo. Es un bono de grupo. Es un bono donde te da esta única pescosa y la que te dice, D.H. Sandra, esto me voló la cabeza. Es cuando empiezas a recomendar. Es cuando empiezas a recomendar el negocio. Es cuando tú empiezas a decir, yo tengo una lista de 20 personas. Estas mujeres son poderosísimas. Estas mujeres tuvieron una red de mercadeo. Estas mujeres, no importa, hacen cualquier cosa por llegar a esa meta, por ganar mucho dinero. Estas personas, estas son las que yo quiero. Yo les voy a hablar. Y cuando tú comienzas a hablarle a diferentes personas y empiezas a tener esos laterales, esos pilares tuyos fuertes, miren, ofrecen la oportunidad a todo el mundo. Se lo puedes ofrecer a esas personas, claro. Pero se lo ofreces a todo el mundo porque te puede sorprender con la que tú crees que iba a estar acá arriba. Pero esta que dijo, mira, yo no sé nada de eso. Tú me enseñas. Esas son las que te dicen. Tú me enseñas. Si yo tengo que poner la cabeza abajo y los pies arriba, yo lo hago. ¿Cuántas han tenido personas así? Que son enseñables. Y también hay personas que dejan de desaprender para aprender. Y esa fui yo cuando, aunque yo tenía estos 25, 26 años cuando empecé con Farmacy, de red de mercadeo no me lo podía saber todo. Así que yo desaprendí para poder aprender de las top. De las top, top. Si ya están ahí, yo también puedo estar. ¿Verdad que sí? Así que este bono es que tú empiezas a hacer este único zapata con estas únicas columnas fuertes donde estas mujeres también están multiplicándose en lo que ya tú le enseñaste. Necesitas enseñar. No necesitas enseñárselos. Necesitas correr en un río con todas ellas. No necesitas estar en un estanque sola. Entonces, cuando comienzas a hacer eso, esas personas empiezan a crecer. Y cuando comienzas a crecer de un solo bono, puedes obtener 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 7.000, 8.000, 9.000 dólares. Más de 10.000, 15.000 soles. Cuando empiezas a crecer en este bono de grupo. ¿Ok? ¿Sí o sí? Entonces, no voy a explicar. Ya cuando se pre-registren. Y si me dan la oportunidad de darle a ustedes un zoom de cómo, cuántos soles más o menos me voy a ganar en este bono, yo se los voy a dar. Créanme que se los voy a dar. Pero solamente creen. Crean en mí. Primeramente tienes que creer en ti para poder creer en mí. Pero te aseguro que el día que te toque y comiences a ver ese cheque, te vas a acordar de mí. ¿Está bien? Sí o sí. Entonces, el bono número 6 es el bono de liderazgo. El bono liderazgo es cuando tú comienzas a que tus chicas van por el 18, 22%, por el 25%. Cuando tú comienzas a cobrar de una primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima generación. Cuando el cheque tuyo está por los altos, que tú dices, esto es anormal, eso que yo voy a cobrar. Con todo eso, todos los puntos son míos. Todos los puntos para poder llegar a ese 25% de todo mi equipo. Y aparte de eso, me van a dar un bono de liderazgo por ayudarlas a ellas a alcanzar. Mi 25%, 18% o 22% en adelante. También me dan un bono de coche. Es un bono donde ellos te dan este dinero para que tú puedas seguir pagando tu coche o adquirir algo rentado o adquirir algo para ti. Cuando te dan el bono de coche es cuando ya tú estás ayudando a dos personas dentro de tu organización que llegan al 25% por tres meses corrido. Sí o sí. Bono de título. Es cuando tú alcanzas el directorado, ya la compañía te está dando un cheque de ese bono nada más, te lo da una sola vez que cumplas el título. Si me hago directora, me dan un bono de título. Si me hago directora bronce, me dan un bono de título. Si me hago directora oro, me dan otro bono de título. Todos los rangos tienen un bono de título. Lo más brutal de esto es que esa persona que yo le estoy diciendo que se convirtió Esmeralda entre las primeras 6 a 24 horas cuando esto vino a España, que solamente tuvo la oportunidad de 19 días para hacerlo, no 30 días, 19 días para convertirse en ella. Ahora, sin todavía hacer los tres meses como directora esmeralda, su cheque en esos 19 días que cobró el otro 10, España empezó en febrero del año pasado, cobra el 10 de marzo y cuando cobra el 10 de marzo cobra 7.000 euros. 7.000 euros y todavía no había cumplido los tres meses de Esmeralda para ganarse el bono de título de directora bronce, platino y Esmeralda. Directora, bronce, oro, platino y Esmeralda. Cinco bonos. Si se ganó 7.000 euros, imagínate todos esos bonos. A ella le tendría que subir casi más de 20.000 euros en su cheque después de los tres meses. Pero ella trabajó su equipo antes de que esto llegara. Por eso que a veces yo le pregunto a las chicas mías, ¿tú estás preparado para que esto llegue hoy? Y yo le pregunto porque yo sé que si yo quiero, yo primero pregunto, ¿a dónde tú quieres llegar? Pues yo quisiera llegar a directora oro, que es promoviendo dos personas en mi línea frontal al 25%. Y digo, ok, ¿tú quieres llegar a directora oro? Perfecto, directora oro son dos. Y cuando yo veo su team management, no podemos juzgar el libro por su portada, pero dos o tres personas dentro de su equipo puede ser la posibilidad de un 60% que no logres tu directorado oro, porque no estás fortalecida. Así que yo no quisiera que llegara ahora, yo quiero fortalecerme, yo quiero tener un equipo grandísimo para yo poder llegar al rango de directora oro las primeras horas cuando esto comience en Perú. Yo no quiero llegar sola y cuando esto comience en Perú, ay, es que yo voy a esperar que esto llegue a Perú. Y cuando yo llegue, cuando esto llegue, pues yo me compro el kit inicio y empiezo a pasar la voz. ¿Qué? Pues cuando esto llegue y tú te compres el kit inicio y que tú solamente nadaste tú solita en el estanque, te tengo que decir que cuando empieces a hablar con la vecina, con tu amigo, con tu amiga, con tu familia, te vas a sorprender porque ya están en forma así y tú perdiste el tiempo. ¿Sí o sí? No puedes perder el tiempo, mis amores. Necesitamos accionar ahora. Ahora. ¿Ok? Y, por último, el bono de experiencia inolvidable que son los viajes que la compañía nos da y por eso que hay un viaje por ahí de Turquía, tú sabes, para Perú, pero necesitas abrocharte bien. ¿Ok? Y comenzar a compartir esta oportunidad y comenzar a reunirte. Mire, gente, tú no necesitas un batallón para reunirte en una casa, reúnerte con una. Después esa una trajo la otra y esas dos trajeron dos más y esas cuatro trajeron cuatro más. Y cuando tú vienes a ver, la casa tuya no te va a dar para tú seguir ofreciendo el plan de compensación. No te va a dar. Ah, pero es que llovía y llovía, de hecho, yo estoy viendo por ahí que van a estar en unos hoteles. Ay, se reúnen aquí un grupo. ¿Sabes qué? Para ellos estar en unos hoteles o reúnen un grupo con grande como ese, tuvieron que trabajar meses largos. Tú estás dispuesto a hacerlo, para tú hacer lo mismo. No mire hacia el lado, mire hacia el frente y búscate y empieza a hablar a la persona. ¿Ok? ¿Sí? Ay, yo estoy un poquito fuerte, pero yo las amo y los amo. ¿Qué necesito para unirme? ¿Qué necesito? Las invitadas. ¿Cuántas invitadas hay aquí? Pónganme, las invitadas, pónganme en uno, 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 uno. Quiero saber quién son las invitadas. Por favor. Las invitadas, pónganme en uno, 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 uno. Ok. ¿Qué necesito para unirme? Para hacer mi pre-registración, Sandra. Tener 18 años o más, un dispositivo con internet, un DNI, que es nuestro número de identificación, el nombre y el número de patrocinadores que te invitó a este Zoom y una tarjeta de Visa o Mastercard, pero no ahora, sino que empiezas a juntar tu dinero para cuando esto llegue, tú puedas comprarte tu kit de inicio y puedas comprar productos para comenzar tu negocio. Pero mientras tanto, necesitas tener 18 años o más, dispositivo con internet, un DNI y el nombre y el número de patrocinador de la persona que te invitó. Mira, una, 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 que mucha invitada. Felicidades, gracias por darte la oportunidad de estar aquí. Entonces, ¿qué puede hacer Perú cuando esto comience a Perú? Bueno, cuando esto comience a Perú, no, ya Perú lo puede hacer. Perú, si tú tienes personas, ya seas en Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá, México, República Dominicana, España, Colombia, el nombre, Brasil, usted puede, Malasia, usted puede ahora mismo reclutarlo, debajo de usted, sí, sí, sí. Ahora mismo usted puede reclutarlo, pa, 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 todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, sí. Estamos bien hasta ahí, que ahora mismo usted puede reclutar a todo el mundo de esos países que ya estamos. Bueno, wow, usted dice que hoy prescribió dos, pre-registró dos, recién se registró, eso está brutalmente, no hay que perder el tiempo. ¿Qué kit inicio me va a ofrecer la compañía cuando yo me afilie a Pharmacy? Porque usted está ahora pre-registrada, pero usted no compra nada ahora, por eso es completamente gratis, tenemos que aprovechar la hora. Para cuando esto llegue, usted tenga, usted pueda comprar ese kit, usted va a empezar a ahorrar para su negocio. Miren, si las que tienen aquí, Boutique, hacen uñas o pelos, o tienen una tienda, para usted montar una tienda, tuvieron que buscar el dinero para la renta, tuvieron que buscar el dinero para comprar la ropa, zapatos, o las cosas de las uñas, o del pelo, para poder empezar su negocio, ¿verdad que sí? Siempre hay que invertir para poder tener un negocio sostenible. Pues aquí siempre va a haber una inversión inicial, es un kit inicio donde vas a tener la bienvenida de los dueños, un catálogo, la guía de productos, la guía del plan de compensación, te van a llegar muestras, te va a llegar un producto regular, te va a llegar muestras de perfume, vas a tener tu tienda virtual completamente gratis, y mucho más. Esta compañía, si yo me quedo aquí hablando con ustedes, me voy a sobrepasar y yo me pasé de cuatro minutos. Porque esta compañía tiene mucho para bendecir la vida de ustedes, cuando usted entra y se afilia. ¿Ok? Mientras tanto, hoy, al pre-registrarse solamente lo que necesita es lo que te dije, porque la pre-registración es gratis. Si yo necesito hacer este negocio como negocio, yo necesito hacer este negocio como negocio, Sandra, yo necesito generar dinero, pero rápidamente, que yo esto comience. Pues miren, la compañía, ¿se acuerdan ahorita que yo le dije que puede pasar del 50% de ganancia? Es porque la compañía hace unos paquetes de negocio, business de negocio. Son unos paquetes que tienen sobre más del 60% de descuento y de ganancia. Son paquetes que ya vienen con productos ya sugeridos. Y usted escoge el set que más a usted le guste. Sandra, ¿esto es obligado? No. Repita conmigo. Sandra, ¿esto es obligado? No, no es obligado. Pero si tú vas a tener sombrero de empresaria y tú vas a hacer esto como negocio, lo más conveniente es que tú empieces. Yo empecería con un paquete de descuento. Yo empecé con mi primer paquete de descuento porque yo tenía más del 65% de ganancia. Yo lo quería todo. Yo quería que si yo vendía un producto de ahí, yo me ganaba ese 65% de ganancia o más. Esa soy yo, Sandra Ayala. Pero se lo aconsejo por mi trayectoria en esta compañía. Porque ¿saben qué? Si usted no compra ese paquete de descuento en el momento que hace la inscripción, no lo va a poder tener después. Porque solamente se lo ofrece en el momento que usted compra el kit de inicio. Si usted guarda dinero para un quinceañero, una boda, un viaje, comprarse unos zapatos, una cartera, pues usted va a guardar dinero para su negocio, para invertir. Y si alguien me lo dijo, la inversión de una franquicia de McDonald's sobrepasa los mil, los un millón punto cinco, un millón y medio o más, sobrepasa la franquicia y solamente te da para tener la estructura. Y nosotros tenemos la estructura, tenemos los productos y bien directos de la fábrica a nuestro hogar, que no pasa por segundas, terceras personas y te lo ganas todo. Todo, todo, gente. ¿Me entendieron? Sí, te lo ganas todo. Entonces, por una cuarta inversión, tú puedes ganártelo todo. Así que tienes todavía el tiempo de ajuntar para esa inversión que vas a estar haciendo. Y vuelvo, repito, para que después nos digan por ahí que Sandra me dijo que los paquetes de descuento eran obligados. No son obligados. No tienes que comprarlo. Pero si tú me preguntas a mí qué es lo que tú podrías hacer para ganar dinero rápidamente, es tener un paquete con más descuento. ¿Ok? Entonces, todas estas personas que ustedes ven ahí, ya estoy terminando. Todas estas personas que ustedes ven ahí, cada una de estas personas, oh my gosh, de verdad que he bajado 42 libras. Todas estas personas que ustedes ven ahí, todas, todas, todas esas personas que ustedes ven ahí, estuvieron en un momento dado igual que ustedes. Viendo una presentación de negocio que alguien le compartió y le llegó. Y al día de hoy están ganando mucho dinero. Al día de hoy son directoras con rangos altísimos y son personas que aman lo que hacen. y están bien enfocadas y determinadas, pero son consistentemente en lo que hacen. Y si realmente tú quieres tener este gigantesco cheque, pero no tanto el gigantesco cheque, sino que esté en mi cuenta bancaria, usted necesita accionar hoy, no mañana, hoy. Sandra, pero es que ya es tarde. No importa. Hoy, 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 hoy. Hoy. Usted va a hacer la lista. Usted no puede acostarse, sino hacer una lista de 20 hasta 100 personas a quien usted mañana le va a hablar sobre esta oportunidad y usted va a pre-registrar para empezar a hacer un equipo grandísimo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Y esta es la sorpresa para mis invitados. Si tú estás invitado, tú eres parte de este shop, somos Cairo Global. Y, ¿cómo lo pidieron? Aquí está nuestro primer evento presencial. Nuestro primer evento presencial se va a hacer en Lima, Perú. Va a ser el sábado 9 de marzo a las 6 y media. ¿Quiénes pueden ir ahí? Solamente las personas pre-registradas. ¿Quién puede ir ahí? Solamente las personas pre-registradas. Y, miren, van a haber muchas sorpresas, 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 regalos. Se me sacó. Van a haber muchas sorpresas, sorpresas, regalos, sorpresas, sorpresas, sorpresas. Y usted no va a poder perderse esto. Si usted está cerca. Mira, yo tengo una chica que va a viajar 12 horas para ir ahí a ese evento de Lima, Perú. O sea, va a montar una guagua a 12 horas. Sí, sí, sí. Sí, claro. Allá. 12 horas. Para llegar a este evento presencial. Usted no se puede perder esto. Pero si usted tiene todas estas personas a quienes ustedes quieren hablarles del negocio y quieren que esas personas tengan el plano mucho más grande, usted necesita pre-registrar a la persona antes de darle el enlace de este lanzamiento de Farmacy en Perú. El 9 de marzo tenemos un gran evento donde tú no te lo puedes perder. Ya somos más de 25.000 pre-registrados. No estás solo. Perú tiene... ¿Cuántos millones de personas hay en Perú? Alguien que me escriba. ¿Cuántas millones de personas hay en Perú? Población. ¿Cuánta población hay en Perú? Imagínate. Solamente 25.000 nada más. Solamente 25.000 nada más. Horas 6 y media. Horas 6 y media. Es una locura. Así mismo es que él hizo una locura. ¿Qué día es la inauguración de Farmacy? No lo sé. Dieron para marzo, pero ¿estás preparada, Estel? ¿Para esa apertura? ¿Sí o no? ¿Están preparada para la apertura? Yo quiero seguir. Yo quiero seguir pre-registrando. Yo quiero tener un equipo de 300, 400 puentes. Yo quiero llegar a la posición de Michelle Peinan como directora presidente. Yo quiero no. Yo quiero llegar a la posición de Fanny como directora diamante. No a la posición de directora ahora. Pues si tú quieres llegar a esa posición y solamente tienes dos o tres personas. No, todavía no estás preparada. Mira, aquí Estel dice, ya yo compré mi pasaje para Lima. ¡Qué brutal! Desde Tumbes a Lima son 24 horas. Alessandra te lo vas a disfrutar y va a valer la pena. Cuando tú llegues allí y tú veas el plano más grande, tú vas a decir, ¿qué caramba es eso? Es más, te vas a arrepentir y hubieras llevado una guagua de más de 50 personas contigo de donde partes. Que eso va a estar espectacular, mi gente. Así que, hasta aquí ha sido esta presentación de negocios para ti. Que eres invitado, invitada. Di sí a esta oportunidad. No pierdes absolutamente nada porque no tienes que invertir en nada ahora mismo. No, es una preregistración completamente gratis. ¿Ok? Dile sí a la persona que te dio esta oportunidad, que te dio este enlace para que estuviera aquí. Ella está pensando en ti, ella está otorgándote un regalo en tus manos para que seas de las primeras personas en Perú de hacer este negocio. ¿Sí o sí? ¿Alguien me escribió? Ah, alguien me escribió. Yo decía, esos millones. Sí, 33. ¡Dios, 33 millones! Y solamente hay 25.000. ¡Ay, Dios mío! Esto es como .00000000 de porcentaje. Ustedes tienen 33 millones de personas que ofrecen esta oportunidad, mi gente. Sí. Hay el momento de accionar. Y como le dije, aquí estoy para ayudar a todos. Somos parte de esta organización de Cairo Global Presidente. Y como le dije, mi nombre es Sandra Yara. Estoy para ayudarle. Voy a continuar dándole a ustedes esta presentación. Me van a ver varias veces, pero inviten personas. Queremos llenar esto con 200, 300, 400 personas escuchando esta oportunidad que ustedes traigan todos estos clientes. ¿Ok? A esta gran oportunidad. Así que gracias por haberse conectado. No se me vayan. Gracias. Te voy a contestar algunas preguntas. Y espero que sea de bendición. Si alguien te compartió esta grabación en el momento que te la compartió, habla con la persona que te compartió en esta grabación y dile sí a esta oportunidad y que te pueda pre-registrar. Bendiciones. 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 Bendiciones.